Un cerdito, un pollo, una gallina, y dice que esto muerde, vamos a ver si no te mueves. ¡Uy! ¿Qué es? ¡Un lobo! ¡Dale vuelta! ¡Eso es! ¡Un lobo! ¡Un lobo! El mismo parte con el mar, así el desbloque, entonces el ajo del mar, ¿qué va a pasar? ¡Se hunde! ¡Se va a salir! Flores, el cerdito va a trabajar, mira, ahí lleva las herramientas para mirar. La pintar, la pintar, la pintar, la pintar, la pintar, la pintura, y aquí. Amor. Y otras. La zanahoria, la bala, me da la bala, la garota, y todos vamos a ir, no podemos correr, Porque a veces la pierdo de ningún movimiento. No, no, no. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video